¿Quién va a ganar? ¿Para usted quién gana esta pelea? Federica, está algo tuyo Mi prima Dale Ema, Ema Ema acá, allá está el Eze Acá hay un auto aquí, dale, se va a la masa Acá está el Eja Soto Diaguito de la Boca Mentira, no, Fisurr Acá está Ema, Monserrat Yo no está, Fisurrit Dale Ema, dale Ema Dale Ema, dale Dale Ema, dale Dale Ema, dale ¡No se metan, no se metan si quieren sacar la bronca! ¡Se quieren sacar la bronca! ¡Dale! 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 ¡Dejaron que se saque la bronca! ¡Dejaron que se saque la bronca! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale!